Música Llévate este bonito Aveo, paquete M en color plata brillante. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, 1.6 litros, en transmisión estándar, bolsas de aire, aire acondicionado, estéreo con radio AMFM, auxiliar y reproductor de discos compactos, además de rines de acero. Y puede ser tuyo por 112 mil pesos. Marca al teléfono 8999-3051 y pide tu prueba de manejo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Car1 Seminuevos y conoce más de nuestro inventario. Música 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 Música